Bueno, yo estudié licenciatura en estadística, se cursa en la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la UNR y el promedio que tuve es 9.90. Bueno, si yo pienso en el promedio de lo que ha sido tu paso por la universidad, también me pregunto qué pasaba con Iván durante la escuela primaria, la escuela secundaria. Bien, la primaria fui a una escuela acá del barrio, San Antonio de Pago, y la secundaria la hice en el Superior de Comercio, también de la UNR. ¿Cuáles fueron los promedios ahí o cuál era el paso por las aulas de Iván? En el Superior de Comercio también fui abanderado y en la San Antonio me fue bien, también. Bien, ahora lo que hay que destacar es que estudiaste lo que vos quisiste, lo que te apasionaba. Claro, el tema de elegir estadística fue algo que se dio sobre la marcha. Cuando salís del Superior tenés una orientación más contable y me terminé decidiendo por estadística y la verdad no me arrepiento de haberla elegido. Bueno, para que la gente entienda, ¿qué es licenciatura en estadística? Lo que yo entiendo de lo que es licenciatura en estadística es la ciencia de los datos. O sea, un licenciado en estadística tiene las herramientas para analizar datos y dar información para tomar decisiones, ayuda a la toma de decisiones a partir de análisis de los datos. En este país vas a tener trabajo seguro. Y sí, tiene mucha salida a laborar la carrera, más que nada en Buenos Aires. Y bueno, yo me encuentro trabajando actualmente acá en Rosario. Bueno, pero te lo digo a partir de lo que se ha dicho tanto, ¿no? De lo que sucedió con el INDEC, de lo que se dice ahora, de los números que se dan, de las proyecciones que se hacen. Sí, en el INDEC están tomando muchos estadísticos en el último periodo. Así que sí. ¿Y qué participación tuvo la familia? Y mi familia fue con tensión. La verdad que yo tuve la suerte de que no tuve que trabajar mientras estudiaba y la única preocupación que tuve en el transcurso de la carrera era estudiar. Así que es como que esto también es como un regalo para ellos, un consejo para ver de que, como, devolverle lo que me dieron a mí, digamos. Yo no tuve ninguna complicación extra más que ninguna preocupación que no sea el estudio durante la carrera.